Ya empezamos en Movimiento, Sensei David. Muchísimas gracias, muchísimo gusto por verte. Hoy, ¿qué tenemos? Ya me acuerdo. Codo de tenista, porque lo dije hace rato. Epicondilitis se llama. Y eso me causa por el constante movimiento. ¿Qué me pasa? Principalmente por tres cosas. Una, por exceso de uso, la gente, el tenista. A mí me da muy seguido por las espadas todo el día estar con golpes. Y esas pesan. Estar con el ratón todo el día, que nos empieza a doler el codo y así. Entonces, para los que están con trabajo en casa todavía, les va a quedar muy bien este. Bueno, pues estaremos atentas a ver qué aprendemos hoy. Permiso, muchas gracias. Gracias, Pati. ¿Va a pasar alguien conmigo? ¿Pueden ser un invitado para que me ayude a hacer el del codo? ¿Tu nombre? Minerva. Minerva. A ver, Minerva, sentadita, por favor. Minerva va a ser conmigo. Yo voy a hacer ejercicios con una botellita de agua. Y Minerva va a ser sin nada. ¿Qué pasa cuando tenemos el codo de tenista? El codo de tenista es el huesito que tenemos aquí, que todos se han pegado alguna vez. Y hoy se siente hasta el calabro y todo eso, ¿no? Entonces, ese huesito de aquí se llama el codo de tenista que le llamamos. En este huesito se juntan varios músculos que bajan del brazo, que suben del brazo y todos se juntan aquí. Este huesito que sobresale aquí es bien importante porque con él hacemos todo. Hacemos agarre, para arriba, para abajo. Y lo más importante ahorita para nosotros es cómo lo vamos a tratar, porque no es tan fácil, ¿vale? Entonces, todos los ejercicios que voy a hacer yo, Minerva, los va a hacer sin nada. Yo lo voy a hacer con este. Lo que vamos a hacer primero es hacernos un masajito. Vamos a suponer que tenemos, por lo general es el brazo que más usamos, que tenemos la lesión en el codito. Entonces, vamos a dar un masajito. Este sí, todo lo puedo... Chequenlo en casa y ustedes si me dicen si funciona, ¿no? Primero, primero vamos a agarrar los músculos que están encima del brazo y los vamos a hacer como pellizcando un pequeño masaje. Así como si nos quisiéramos, Minerva. Tres, cuatro y cinco. Después vamos a hacer como pinza. Un segundo masajito. Tres y vamos todo el antebrazo. Después vamos a subir el dedo índice en el medio. Lo vamos a estimar y en el mero huesito alrededor vamos a ir jalando y presionando porque lo vamos a estirar. Entonces, vamos primero a masajear, lo vamos a estirar y lo vamos a fortalecer todo nuestro brazo, ¿vale? Ya que estamos aquí, vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Nuestro primer ejercicio... Ah, vamos a tener el masaje. Vamos con los nudillos, cerramos el puño y con los nudillos vamos a hacer hacia arriba. Dos. Suavecito, con cariño, Minerva. No te lastimes. Ahora del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios básicos. Con tu manita izquierda, que vamos a suponer que es la lastimada, vamos a hacer hacia abajo y hacia arriba. Uno. Yo voy a hacer con la botellita. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ahora hacia arriba. Uno y al centro. Dos. Tres. Tú no te muevas. Yo lo voy a hacer de lado. Cuatro. Fíjense cómo todos los músculos del antebrazo empiezan a traccionar. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer de lado. De lado y de lado. Un lado y un lado. ¿Lista? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora vamos a trabajar. Estos son los músculos tensores. Ahora vamos a hacer los flexores. Los flexores son los que están aquí encima. Vamos a hacer lo mismo. Con un brazo vamos a hacer para abajo. Uno y regreso. Dos. Tres. Si tenemos algo de peso, es mejor un vaso, lo que quieran. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer de lado. Uno. Dos. Para que abrese bien a su pareja y la agarre, no se le vaya del baile. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer un movimiento sencillito con un brazo. Como si sirviéramos agua. Uno. Y regreso. Aquí lo importante es que el codo esté estirado. A ver, mis músicos, para que no anden con que se le acalambran los dedos. Tres. Ya te vi, Pepe. Cuatro. Y cinco. Cinco. Muy bien. Ahora vamos a hacer círculos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Hacia el otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Cinco. Muy bien. Ahora sí. Mira, te levantas. Ahora me toca sentarme a mí. No es cierto. Vamos a hacer un ejercicio. En donde vamos, aquí igual que conmigo, mira. Vamos a poner nuestro brazo en una mesa. Pero aquí lo importante, viéndome a mí, mira. Lo vamos a voltear. El brazo lo vamos a voltear hacia allá. En lugar de que los dedos estén hacia el frente, vamos a tratar de voltear los dedos hacia nosotros. El que está apoyado. Gira tu manita para atrás. Ahí lo que puedas. Y encima, encima. Y vamos a empezar a cargarle calor. Uno. Y regreso para atrás. Dos. Todos los músculos flexores se tienen que tensar. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a tratar de hacer el siguiente si podemos. Si no podemos, no lo hacemos. Vamos a poner el dorso de la mano. Sin que nos vayamos a lastimar. Presionamos. Uno. Dos. Fíjense cómo al presionar. Todos los músculos del antebrazo se activan. Cuatro. Y cinco. Muy bien. De nuevo sentado otra vez. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer los últimos. Vamos a agarrar nuestro brazo. Lo vamos a hacer para lado. Así de ladito. De ladito. Y al costadito de nuestro cuerpo. De ladito cerca de tu pierna. Y de lado. Ahí lo vamos a cerrar. Yo voy a hacer con la botellita. Entonces vamos a... Vamos a... La cabeza. La voy a girar para allá. A la derecha. Y mi mano la voy a subir a la izquierda. Mano para allá. Cabeza para acá. ¿Vale? Al frente. Listo. Empezamos. Mano hacia la izquierda. Cabeza a la derecha. Y la agacho. Uno. Así como chiviándose. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Esto es muy bueno para estirar toda la línea del brazo hasta el cuello. Vamos del otro lado. Ahora, el brazo hacia la... Estiramos nuestro brazo. Aquí abajito. Lo vas a hacer para... Vas a tronchar tu manita para arriba. Como si fueran manitas de puerco. Ahora la cabeza para la izquierda. Uno. Y la mano para la derecha. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Ahora sí. Checamos nuestros brazos. Cerramos y abrimos. Sienten sus brazos como ligeritos, ¿verdad? Porque ya trabajamos. Ahora sí estamos listos para agarrar a su pareja y darle la vuelta. Muy bien, Mine. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muy amable. Ahora sí. Sensei, muchísimas gracias por esta aportación. Como siempre, todas las actividades para mejorar y mover nuestro cuerpo, que es lo más importante. Así es. Que tengas muy buen día. Muchísimas gracias.